Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Head Style Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de mis tatuajes Música Con estas pintas Tengo que decir Que estaba pasando ahora el vídeo, estaba comprobando que estuviera bien y demás Y me he dado cuenta que se me han despegado las pestañitas Sorry, pero bueno, solamente es un dato Se me han despegado, estaban pegadas, pero se me han despegado Volvemos con el vídeo Vale, vamos a comenzar por los tatuajes que me hice primero Yo seguía un grupo que se llamaba Aurin Bueno, sigo aún, pero por separado Y había uno de ellos que es la típica persona que te transmite con la mirada Solamente mirándote, te transmite paz, tranquilidad Es una persona increíble Y entre cuatro decidimos pedirle que nos escribiera una frase que él decía mucho Y decidimos tatuándolo Tengo que aclarar que obviamente su letra si no nos hubiera gustado no lo hubiéramos hecho Si no nos hubiera gustado la frase no la hubiéramos hecho Y luego aparte era un tatuaje que sí, que lo estábamos haciendo entre cuatro Pero es un tatuaje que no une entonces pues individualmente tenerlo Entonces decidimos hacernos este Just Smile Escrito por él Me lo hice más tarde que el resto Porque yo aún no tenía los 18 Y mi padre pues aún no me dejaba Me dijo cuando te hagas los 18 hazlo que te dé la gana Entonces pues aún no podía A la semana de cumplir los 18 años yo me hice el tatuaje Y me daba igual que fuera junio Yo quería mi tatuaje Y me lo hice Y bueno con lo de Just Smile pues quería Just Smile como quien no lo sepa es Una frase que significa así Algo así como siempre sonríe, solo sonríe Entonces pues quería pues tenerlo presente Porque es muy importante sonreír a la vida Y mirarlo siempre con una perspectiva buena Aunque sean problemas que sé que es difícil Pero intentar siempre mirar el lado positivo No sé si podéis verlo Pero lo llevo aquí en este lado A la semana después de hacerme ese tatuaje El primer tatuaje me hice este otro Mi hermana tiene la misma letra Pero con un infinito en el costado Y yo lo llevo en la espalda Y bueno pues obviamente simboliza a mi hermana Ya no me hice ninguno más Quería hacerme más Pero bueno económicamente pues no podía Así que lo fui dejando Y va para 5 años Desde que me los hice Hasta ahora que ya me he hecho otros cuantos La historia de estos tatuajes es que Mi hermana decidió regalarme por navidad Un tatuaje Era como un ballet De un tatuaje Pero entre una cosa y otra Pues al final fuimos dejándolo Fuimos dejándolo Y aún no pues había canjeado ese ballet Entonces pues no me lo hice Pero decidimos ya Este año sí o sí Y fuimos a una tienda que posee aquí Un tienda, un tatuaje Le enseñamos lo que queríamos Y demás Y bueno Vamos a empezar con los que me regaló mi hermana Porque yo me hice otros tantos Uno de los que más quería Era este Born This Way Saldrá aquí la imagen Para que lo veáis mejor Esta frase la descubrí En una canción de Lady Gaga Y significa Así nací Yo quería tatuarme esta frase Porque yo todos los tatuajes que tengo Pues simbolizan algo Quería tatuarme esta frase Porque Simboliza que Así nací Es decir Que la gente Quien de verdad te quiera Te va a aceptar Tal cual naciste No tienes por qué cambiar por nadie Ni adaptarte a esa persona Tienes que ser tú mismo Y quien de verdad te quiera Va a estar contigo Sea como sea Entonces Yo Hubo una época en mi vida En la que intentaba Adaptarme a la gente Para ser aceptada Entonces para mí Era muy importante esta frase Porque yo sé lo que es Intentar ser aceptada Por el resto de las personas Cuando tú haces esto Piensas que realmente La gente te está aceptando Pero realmente no termina Nunca de aceptarte Y tú nunca terminas De estar bien Cómoda Y feliz Porque realmente no eres tú Entonces esto es un consejo Que os doy Ser vosotros mismos Porque de verdad Quien quiera estar con vosotros Va a estar Sea como sea Me lo hice en esta zona Porque me gusta mucho Simplemente me gusta El que esté aquí La frase El siguiente tatuaje Lo tengo aquí En el cuello Como digo Imagen saldrá aquí Este tatuaje Quería algo Que simbolizara Mis padres Y mi hermana Lo que es el conjunto Tenía claro Que quería algo Y bueno Pues estuve mirando Y me gustó mucho El hecho de que Fue un infinito Porque simboliza Que para siempre Van a estar conmigo Sea de la manera que sea Y bueno Pues entrelazaba Con la palabra Family Me gustaba en inglés Familia me parecía Demasiado largo Entonces pues decidí Hacerme este tatuaje El de el cuello Porque Se lo vio a una chica Un día Que llevaba Lo llevaba recién hecho Llevaba un moño Y llevaba Entonces se le veía La No me acuerdo que era Pero se le veía el tatuaje Y dice Oh A mi me gusta Y esto fue hace ya A lo mejor tenía 19 años Fue hace por lo menos 4 o 3 años Yo creo que Incluso Antes De los 18 Incluso puede ser Que lo vi Y me gustó Otro de los tatuajes Que me regaló mi hermana Fue Este Este corazón Que lo lleva Muchísima gente Pero Como digo Yo no me quiero hacer algo Que sea algo Que no simbolice Y tiene doble significado Simboliza a mi hermana Porque no quería tampoco Algo que simbolizara Algo fuerte Pero también Simboliza Una parte de mi vida Que Es El tema Lo que decimos siempre Blue hair Mi nombre aquí Lo quería en azul Pero La chica me recomendó Que lo hiciera en negro Porque como es una zona Muy delicada Y hay que repasarlo Muchas veces Que mejor en negro Pero yo lo quería en azul En un principio Blue hair Ya no solamente Aquí el nombre Sino Que este nombre Tiene historia Y es que Como bien he dicho Seguía un grupo Que se llamaba Maurin Y aparte del chico Este de este tatuaje Había otro Eran mis dos favoritos Y Sus fans Se llamaban Blue hair Entonces A mi En el grupito En el que íbamos De amigos La única blue hair Era yo Entonces Blue hair Para arriba Blue hair Para abajo Y él alguna vez Me decía Mi super blue hair Mi blue hair Tal tal No se que Entonces Pues me quedé Con lo de blue hair En Instagram Twitter Y demás Y ahora en Youtube Y aparte de Pues representar Todo el tema De blue hair También quería Representar La época De mi vida Pues De la música En el que Lo seguía a ellos Porque fue Un no parar De verdad Y Pues fue Un tiempo Pues Que me salvó De mucho Eso haré un vídeo No se cuando Pero bueno El caso Es que quería Representar Todo eso También Me regaló Este Es un Triángulo Pero No solamente Es un triángulo Lo importante Es hacia donde Tiene la punta Y cuando Ahora mismo Pues si pongo La mano así No Pero cuando Pongo la mano Al natural Que es hacia abajo La punta Tira hacia abajo Y Simboliza Que Quiero ir al infierno A ver Explico No os escandalicéis Con esto de que Quiero ir al infierno Es simbólico Significa que Quiero vivir la vida Al máximo Disfrutar de cada momento De 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 todo De Tanto lo bueno Como lo malo Porque de lo bueno Pues Saca felicidad Y de lo malo Una experiencia Y Y un aprendizaje Entonces yo Quería simbolizar eso Que quiero Disfrutar cada momento Cada día Porque No sabemos Cuanto va a durar esto Por desgracia No sabemos Cuanto vamos a estar aquí Entonces Creo Y Pienso que Que es muy importante Disfrutar Al máximo De la vida Entonces pues que Es un Símbolo De De eso De Ir al En vez de ir al cielo Por ser buena Por no disfrutar Por quedarte en casa Por En fin No es tan así No tiene por qué Pero es un poco Simbolizar eso ¿No? El El ser buena Y no disfrutar O El atreverte Y disfrutar De la vida Bueno Aquí En la muñeca Porque Lo leí en una historia Que el chico lo llevaba Y era ese símbolo Y fue como De ahí lo saqué No me acuerdo de la historia Ni como se llamaba Pero lo saqué de ahí Que el chico lo llevaba En la muñeca Y lo llevaba En la punta hacia abajo Y le explicó a la chica Pues de qué iba Porque su grupo de amigos Todos lo llevaban Y un grupo de enemigos Lo llevaban al contrario Entonces le explicó De qué iba el tatuaje Y demás Y yo Me gusta Por último De los que me ha regalado Mi hermana Es Aquí No sé si veis Ahí el puntito negro Es El símbolo de Harry Potter Salga por aquí Y bueno Este simplemente Pues me gustaba En la oreja Pues en la oreja Entonces pues nada Me gustaba ahí Y dije Pues en la oreja Veo el oportuno En la oreja Y pues el símbolo Porque me gusta mucho Harry Potter Es mi símbolo favorito De Harry Potter Y me lo quería hacer Y punto Este sí que la verdad Y como aquí No lo veo No me molesta Pues me lo hice ahí Vamos a empezar Por el que menos simboliza Para mí Y es este Soy fan de Shadowhunters Como podéis comprobar Para quien no lo sepa Son símbolos de Shadowhunters Son runas Que las runas Son tatuajes Que llevan Los Shadowhunters ¿En serio? A través de tatuajes Que activan Con una estela Que es como una varita Para que me entendáis La pasan por encima Entonces le dan un poder Entonces yo pues Cada runa Tiene un símbolo Un significado Entonces pues Quería ponerme Que fueran significados De cualquier cosa Entonces decidí ponerme Estos tres Angelical Que es el que tiene Esta más abajo Este es el símbolo Más importante De Shadowhunters El que se conoce Y bueno Me gusta mucho El significado angelical Y luego están Este que hace como una especie De M Así como hacia abajo Es Fortaleza Porque creo que hay que tener Mucha fortaleza En esta vida De verdad lo digo Y la otra Que es sin miedo Creo que no hay que tenerle miedo A nada O sea A nada Vale Hay que tener miedo Se tiene miedo Por desgracia ¿No? Pero creo que pues Sin miedo Porque No sé cómo explicarlo Hay que atreverse Yo por ejemplo Tenía miedo A subir vídeos En Youtube Y me he atrevido A hacerlo Hay que atreverse Hay que tener No hay que tener miedo Y por último Estos dos tatuajes Que saldrán por aquí Uno en cada pie He dicho yo muchas veces Esta frase Si me seguís en Instagram Lo pongo muchas veces En fotos Porque es La frase que más me simboliza Mi lema de vida Entonces pues Quería tenerlo Y es Killing with kindness No sé si lo pronuncie bien Es que es una frase Frase rara Y Complicada Killing with kindness Significa Mátalos con amabilidad Frenar Frenar Os lo explico Cuando yo era pequeña Yo sufrí de bullying Entonces cuando yo era pequeña Pues se metían mucho conmigo Y entonces mi madre me decía No les hagas caso Irene No les contestes Nada Que eso Les molesta más Que el que tú les contestes Y luego aparte Llega un momento En el que se cansaran Mi madre me lo decía siempre Irene No les hagas caso Entonces Pues conforme Fui creciendo Pues cada vez Pues iba Haciendo menos caso A las críticas Y a los comentarios E insultos Hasta que Entonces yo eso lo tengo Como muy interiorizado El no hagas caso Después Vi esta frase Que la sacó Título y todo De una canción De Sena Gómez Que va sobre eso Y entonces Mátalos con amabilidad Significa que Aunque se rían Aunque te insulten Aunque se metan contigo Tú sonríe Mira para otro lado O no hagas caso Que les va a molestar Les va a fastidiar Y dejarán de hacerlo Es decir Sonríe No hagas caso Con amabilidad Que les molestará Y te dejarán de hacerlo Mátalos Mátalos Con amabilidad Entonces pues Yo quería Pues esta frase Como digo Yo no la tenía Así interiorizada Siempre Así literalmente Killing with kindness O mátalos con amabilidad Era No hagas caso Que fastidia Entonces pues Así fue la frase Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Activad la campanita Y nos vemos En guapas Pasad Recordad A leer mis libros Y nos vemos la semana que viene Bye Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!